Tenor independiente, junto a Caquete Music, un dúo letal, oye En tolaron espeso es que lo quiere, eso es papel con números Aquí el dinero cae como aguacero, los cueros caen como aguacero Aquí el dinero cae como aguacero, los cueros caen como aguacero No me importa, eso no me importa, eso que la gente hable mierda no me importa No me importa, eso no me importa, eso que la gente hable mierda no me importa No vivo del comentario pa' que nadie me señale, baja el flow con tu piquete, llégale a estos pedales Casi casi siento coro con to' los internacionales, pero mientras tanto tamo matando con los locales Me sale que yo va a llegar de par de papeletas, que me meto una busta y compre gorra hasta mi chacleta Que combine la bermuda con los boss y la chacleta, que cuando me vea la churina la patica a la creta Pero esta tipa nada más quiere dinero, siempre me dice que baja y que le dé de primero Que la cuesta en la cama, que se lo mete en el suelo, porque cada vez que yo se lo meto se lo hago a cero Aquí el dinero cae como aguacero, los cueros caen como aguacero Aquí el dinero cae como aguacero, los cueros caen como aguacero No me importa, eso no me importa, eso que la gente abre mierda, no me importa, eso No me importa, eso no me importa Eso que la gente abre mierda no me importa Manténgase alejado de mí Si usted no me conoce a mí Si usted no sabe la lucha que cogí Todos los trozos de toda la buena por lo que me jodí Me tiene en tema por lo poco que joseado Si sabe aparte lo que papá yo me tiene guardado Prefiero dos mil veces que me lleven desgraciado Que estará ayudando personas que se doblan luego que están coronados A que el dinero cae como aguacero No puedo caer como aguacero A que el dinero cae como aguacero Los cueros caen como aguacero No me importa, eso no me importa Eso que la gente abre mierda no me importa No me importa, eso no me importa Eso que la gente abre mierda no me importa A que el dinero cae como aguacero Los cueros caen como aguacero A que el dinero cae como aguacero Los cueros caen como aguacero No me importa, eso no me importa Eso que la gente abre mierda no me importa Eso no me importa, eso no me importa Eso que la gente hace bien ya no me importa Eso Ya, ya Tengo a ver independiente Pablo Mendes Mi güey queda la luz óptica El patrón de los patrones Kaquete Music Diletto, Diletto Kaquete Music Diletto, Diletto Diletto, yo ya Yo ya estoy en dos Kaquete Music J.C.J. Tenor independiente Este es el dúo letal Si, si ¿Qué es lo que dice? Tenor independiente Las varas de todos ustedes Robin Fred, el artista No bulto Díselo tú ¿Qué es lo que?